Estamos aquí en San Fernando de Henares con los compañeros de la Asociación de Vecinos Jarama, que han organizado una asamblea vecinal para tratar la cuestión de la antena de telefonía móvil que se ha puesto en el término municipal de Coslada, muy cerca de sus viviendas. Desde el grupo municipal Somos Coslada, en coordinación con compañeras y compañeros de San Fernando, ya hemos manifestado por escrito y en el Pleno la petición de información a la concejala delegada de Urbanismo y Vías y Obras sobre cuál es el estado de esta antena. En un principio, tal y como se les comentó a los vecinos y vecinas de San Fernando, incluso a nosotros de manera informal, esta antena cumplía con todos los requisitos legales y tenía todas las licencias, pero sin embargo hay un decreto de fecha del día 12 de este mes que establece que carece de la licencia y que por lo tanto debe ser paralizada la obra, cuando la obra ya ha finalizado y se encuentra seguramente operativa. Por lo tanto, estamos pidiendo explicaciones al Gobierno de Coslada que no es nada claro al respecto. Desde esa reforma de la ley, los oyentes pudieron hacer alegraciones con sus ordenanzas y no permiten la instalación de esas antenas. Igual que las comunidades de vecinos podían negarse a que se le montara la antena encima del tejado y no se la montaba. Bueno, ahora esta ley, entre otras cosas, permite hasta la expropiación del tejado de tu casa o de la parcela que tiene que ir la antena. O sea, la permite, así de fácil. No, o sea, que por interés público llega, aunque tú te llegas a que te pongan tu antena encima del tejado, sale un proceso y te pueden llegar a copiar ese cachito de parcela para que pongan su entera. En esta reforma de la ley no se contempla absolutamente nada del tema de la sanidad. Nada, no viene nada. Esta reforma, esta ley antes decía que anualmente tenía que haber una revisión del Ministerio de Industria sobre la instalación y del Ministerio de Sanidad sobre la radiación que estaba dando. No se ha hecho nunca. Esas mediciones jamás se han hecho. Desde hace 14 años para acá que estuvo la ley. Y ahora menos. ¿Qué voy a decir? Queremos decir que ahora mismo, aunque la ONS aconseja y dice que esto produce cáncer, que está demostrado que produce cáncer, no os ha puesto nada que contemple que se pueda revisar para que esto no se permita. Porque el 76% de los cánceres que padecen los ciudadanos y las ciudadanas de Europa son producidos por medios arrastrados. O sea, el 76% no es porque te caes en celula porque sí, no es porque has comido algo malo, o porque es genérico, no es porque eso cáncer lo produce el medio ambiente. Medio ambiente en general, de estas cosas, esto. Entonces, la asamblea es que informamos un poco, para deciros, esto que os estoy explicando, que difícilmente vamos a quitar la antena de ahí, si no presionamos los vecinos de esta localidad. Si no presionamos, decimos, opciones concretas, que para esto esta asamblea, para que participéis, que hagáis propuestas de lo que se tiene que hacer, para llevarlas adelante, veremos esa antena, una antena que, repito, que no sabemos lo que está haciendo, está funcionando desde el primer desgrado, pero no sabemos si está limitado, si no pasa, si es mucha la potencia, si es poca, etc., etc. Desconocemos absolutamente cuál es la radiación que están recibiendo nuestros vecinos más cercanos a la antena. Por lo tanto, como sabéis, es Foncasa y parte del barrio de Corrada, que hay allí. Son los vecinos más acentados. Pero esto es una iniciativa que empezamos con esto, pero posiblemente tenemos que ir a ver a otras antenas con la venta firma de Guayma, etc., algunas que hay en la localidad. Por esto, la norma nos importa, porque es clandestina y no tiene ningún tipo de intención. Entonces, antes de empezar, un turno de palabras, por qué acciones hacemos, etc., le voy a pasar, le voy a dar el turno de palabra a Luis Quillones, y que ese concejal que somos con Lada, que ese concejal que somos con Lada, y os va a explicar qué procesos hemos empezado a realizar desde aquí al tratamiento de Lada. Buenas tardes. Desde el municipio de Somos-Boslada, se puse en contacto con nosotros, compañeras aquí, compañeros de San Fernando, de Ligo, y nos comentaron un poco la situación, porque la antena, aunque os afecta directamente a vosotros y vosotras, sobre todo a San Fernando, sí que está en el término municipal de Coslada. Es la última parcela de Coslada, que limita directamente por San Fernando. Entonces, lo que hicimos en un primer momento fue elevar una pregunta por escrito a la Concejalada de Urbanismo y Vías y Obras, a Monsalía Rodríguez, y tardamos bastante en recibir respuesta, la verdad. De hecho, informalmente, se nos comentaba que estaba todo con sus licencias, que era todo legal, y que, bueno, como estaba cordial en, que gustara o no que estuviera esa antena, pues iba a seguir. La sorpresa es que nos contestan más tarde por escrito, firmado por el director del gabinete de la alcaldía, que la antena no tiene ninguna licencia. Bueno, no es que nos digan que la antena no tenga, nos dicen que es que no se ha expedido ninguna licencia. Vamos, vamos. No asumen directamente ni que hubiera ninguna antena. Dicen que, por todas las nos ha dado licencia para ninguna antena en esa ubicación. Y lo que nos hemos encontrado también, antes del pasado pleno del día 15, es un decreto de la concejala de la misma, del urbanismo, días y obras, medio ambiente y demás, que lo que dice directamente es que la antena efectivamente está, pero que se ha hecho sin licencia, y que, por lo tanto, les han pillado en una inspección de la policía local del 21 de marzo, y que, en base a eso, se inicia un expediente sancionador para que se presienten las obras y se inician los trámites de obtención de la licencia. No sabemos en qué estado está ahora mismo, porque se lo hemos vuelto a preguntar en el pleno a raíz de este decreto, pero, de momento, no ha contestado. Supongo que nos contestará el día del próximo pleno por la mañana, como suelen hacer. Así que, hasta el 15 de mes que viene, no se ha perdido nada. ¿Qué tendremos que estar en el pleno? Efectivamente. En el sitio, en vuestras ajenas, donde tenemos que ir a ese pleno. El 15 de junio... El 15 de junio, en pleno, y ahí estará la consejana. Entonces, nosotros ahora mismo, con la información que tenemos, esa antena no tiene licencia. No sabemos si habrán iniciado nuevos trámites los propietarios, que por lo visto les sonan, pero al día de hoy no hay licencia, se deberían haber precintado las obras, y, por supuesto, no deberían tener ningún tipo de actividad. Hasta ahí es lo que sabemos, lo que se nos ha informado, en el resto, el gobierno de Coslada guarda signos. O sea, no sé, si tenéis alguna pregunta o que... Yo tengo unas preguntas. Rosalía Arrillo se entera por mí. Y han puesto, se entera. Yo vivo el 7 y ahí veo el 5. Y la gente domina. Y entonces se van a preguntar a esos técnicos y descubren que es que no hace falta tener licencia en el ayuntamiento. Que ya en el Ministerio de Industria te da la licencia y tú pones lo que te da la gana. Pero es un metido. Que hace una hora en su cocina que no pide licencia de otra. De la parte de eso, si tú cambias y pones un kiosco de pico, de pico, aunque sea de cambiar de dueño, te exigen también licencia de apertura. Por lo cual, ellos pensaban que nos íbamos a calmar. Y que se iba a quedar ahí. Y en el ayuntamiento de San Fernando también nos dijeron que el concejal había hecho un curso y que estas antenas son buenísimas para la salón. Pero mal no ponemos el teléfono. ¿Qué me lo dijo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando veis que la presión, que esto va en serio, que estamos presionando, entonces ya dicen, ah, es que no hemos dado licencia de otras. No hemos dado tampoco licencia de actividad. Entonces, pio, 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 te lo he sido. Yo tenía que preguntarte, Luis, ¿cuándo cumple, cuándo cumple en los dos meses? Porque, por ejemplo, el Torrejón, también estaban ilegales, le pidieron diez días. ¿Vale? Y se las quitaban y se las ha quitado dos. Gerais. ¿Bien? ¿Cuál tiempo tiene para evitar las estas el señor Barra y Gerais? Pues tiene, a partir del 10 de marzo, que se ha dado el expediente, hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio. O sea que llevamos en febrero, marzo, abril, mayo, sin saber a cómo va, a qué potencia va. El otro funciona porque hace un ruido horrible. Y eso lo puede dar cualquiera que vaya cuando ha dicho el otro año. ¿Vale? O sea, y encima, se le da dos meses y si no lo hacen, ciento o ciento cincuenta euros no multa. No lo he entendido. Las cosas se le dan. Yo puedo hablar, estamos en la oposición, o sea, que lo que vaya a hacer el equipo de gobierno pues lo desconozco, al menos había de hoy. Sí que es cierto que ahora, por lo visto, con la nueva legislación que ha comentado Federico, no se requiere esa licencia de primera actividad, ¿no? Con una declaración responsable por parte de la compañía ya puede entrar el funcionamiento a la antena. Pero sí que se requiere, parece ser, la licencia de obras. Es necesitar la estructura y que es lo que parece ser según ese decreto y lo que nos han dicho que se ha hecho sin licencia. O sea, es que directamente es una antena pirata porque es que se ha identificado sin ningún tipo de comunicación al ayuntamiento y parece que, bueno, el ayuntamiento se ha un poco cubierto el expediente con ese decreto y no ha dado ningún paso más. Ahora mismo lo que tendría que estar reivindicando el ayuntamiento es que esa antena, lo primero, que no funcionara y lo segundo, que pueda presentar. Al menos hasta que se regularizara la situación legal, pero aún no lo han hecho. Entonces, no sé, yo creo que lo que deberíais ir viendo como queráis, es un poco como poder presionar al ayuntamiento de Coslada para que efectivamente primero cumpla la legalidad y una vez cumplida la legalidad vea cómo puede evitar que esa antena se instale definitivamente ahí. Hay una, si puede, esta por prevención se puede parar por prevención de los posibles temas de salud. Claro, porque resulta que esto es lo que se nos tiene en muchas leyes y están sacando leyes más agresivas como había en contra de la gente que nos quiera por un entero o que nos quiera por un entero o que nos quiera por un entero o que nos quiera no vamos a tener salvación. Pero también hay una ley de la sanidad pública que es la de principio de precarrucción que esa es muy importante o sea, porque crea la alma social porque sabemos que nos vamos a enfermar y ahí es donde nos tenemos que agarrar nos tenemos que agarrar a que hay una ley y que a esta es a que nos tenemos que agarrar puesto que todos los informes que si hay documentación que si hay impudencia ¿vale? porque si la hay se ganan muchos se han quitado y a lo mejor al final cuando ya terminemos de luchar y veamos que no somos oídos a lo mejor lo que tenemos que hacer es un bote y junto con las asociaciones material agregable el ayuntamiento que está de acuerdo con los vecinos de San Fernando y nos ha mejorado y decir por ver ahora vamos a por ellos pero que nos tenemos que agarrar al principio de precarrucción es el único el único que vamos a hablar que también es la modernización además ahora que los partidos políticos no les interesa mucha publicidad negativa estamos en la pre-campaña ¿no? luego sobre el principio del tema es una cosa hay informes en el año 2012 había 12 millones en Europa de ciudadanos con cáncer la previsión es que en el año 2020 estemos 20 millones ya os he dicho antes que el 76% de la causa de cáncer son plenamentales esto lo estamos tratando y es las cosas de los alimentos por eso el principio de prevenir antes que curar es el que tenemos que agarrarnos pero yo sé que ya os he dicho antes también que la ley 1066 barra 2011 dice que anualmente se tiene que revisar la extradición industrial y el tema sanitario que no se ha hecho por ninguno de los gobiernos